¡Nos une la Sanzo Cumbia! ¡Vamos, Hugo Pacheco! ¡Cocacabra! ¡Eso! 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 ¡Como Toma, Cocacabra! ¡Salud, salud! ¡Arriba! ¡Ay, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Toma! 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 ¡Para mis amigos de Sant Daniel! ¿Dónde está la mancha de Sant Daniel? ¡Ajoquina García! ¡Arriba! ¡Y sé! ¡Eso! 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 ¡Hala, papachito! ¡Hala, papacho! ¡A la voz bailarón! ¡Este! ¡Este! ¡Toma! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¡Vamos! También Sánchez, Carrito Chupimuni, donde está la familia Chupimuni. Arriba la familia Chupimuni para Carrito Sánchez y Sera Morales. La familia Inocosa y otra está la familia Morales. Arriba la familia Morales. ¿Dónde? ¿Está bien? Eso, 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 eso es mejor. Arriba la familia Morales. Arriba la familia Morales. Arriba la familia Morales. Arriba la familia Morales. Arriba los cheleros. Arriba los cheleros. Arriba la familia Morales. Arriba la familia Morales. Arriba la familia Morales. Arriba la familia Morales. Arriba. Arriba. Arriba la familia Morales. ¡Va, macho! Buenas, malitos con bigote. ¿Cómo estás? ¡Arriba, carachaca! ¡Y dale un! ¡Y dale un! ¡Arriba, alianza! ¡Échale! ¡Gracias! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡A la mira, Marcelo! ¡A la mira, Marcelo! ¡Ya! ¡Y la mano a la rica, Chémito! ¡Más arriba, más arriba, más arriba! ¡Más arriba, más arriba! ¡Gracias! ¡Para la gente de independencia! ¡Un abrazo, pero menos a la gente de independencia! ¡Para la mira, Marcelo! ¡Y mi padre de inicio! ¡Vaya! ¡Eso! 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 ¡Así se goza! ¡Firvele lleno, por favor! ¡Sí! ¡Así se toma, eh! ¡Sí! ¡Solidre, viejo! ¡Y no da acá, eh! ¡Cocachante, la verdad! ¡Cocachante, la verdad! ¡Ahora, mira! ¡Gracominia! Oye, para la familia Yataco ¿Dónde está la familia Yataco? Arriba los Yataco Yataco, Yataco Yataco, Yataco La familia Carrasco también Arriba, Osalo Que eso, que eso, que eso La familia Carrasco ¡Ahí! ¡Que esto! ¡Que eso! ¡I que eso! ¡Aberta! ¡Al respecto del cachiri! ¡Es tu lugar! ¡Ay, Dios mío! Oye para que la gente de Chaote también que no se dice nada por los demás, a ver... Chaote con las chelas arriba... ¡Arriba, Chaote! ¡Si, si! ¡Arriba, Chaote! ¡Si, si! ¡Arriba, Chaote! ¡Si, si! Para la familia Sánchez Encarnación Están tomando o no están tomando La gente de Chaute Parece que me están haciendo ahora con dos cervecitas Así que por favor J.S. Todo el bolo por favor de la banda Hay que reventarlo ya por supuesto Ahí está Para la familia Sánchez Encarnación La gente de Julio Chaute Muchas gracias por acompañarnos Y la gente de San Bartolomé La gente de Rito Interpetencia La familia Carcelo Y compara de Benicio ¡Sígueme! 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 ¡Nueve Estrella! Para la familia Carrasco Para todos mis amigos de la familia Carrasco De lo más alegre, de lo más chelero Así se baila con nueve estrellas ¡Sígueme! 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 ¡Para Mari Rivera! ¡Anci Rivera! ¡Para Chacra! Cuando estás lejos de mí Llevo tu imagen entre mi pecho A la distancia de mi corazón Siente morir pesando en ti Cuando estás lejos de mí Llevo tu imagen entre mi pecho A la distancia de mi corazón Siente morir pesando en ti ¿Cómo dice? Quiero besar y quiero creer Que tú sigues y lo mía Haces sentir que estoy feliz Estoy contigo hasta el morir ¡Salud, salud, salud! Sígueme, 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 sígueme. ¡Nuestra ya! Para el Chato Vío, buena Chato Vío. Bonito con la chacra. Y está también arriba con la chacra, dice. Sígueme, 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 sígueme. Chato Vío, buena Chaturri. Cuando está lejos de mí, llevo tu imagen entre mi pecho. A la distancia de mi corazón, siente morir, besa por ti. Cuando está lejos de mí, llevo tu imagen entre mi pecho. A la distancia de mi corazón, siente morir, besa por ti. Quiero besar, quiero creer, que sígueme, sígueme. Así sentirme, estoy feliz, que estoy contigo hasta morir. Quiero besar, quiero creer, que sígueme, sígueme. Así sentirme, estoy feliz, que estoy contigo hasta morir. ¡Cantar! 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 Oye, con mucho ganado también para la gente de San... ¡Tamián! Un abrazo, eh, para la gente de San Tamián. Para la familia Marcelo, la familia García. Ahí están. Y para la familia Carrasco. La familia Carrasco-Achería. La familia Carrasco-Achería. Y la familia Pomalía, la familia Ayata. La familia Chubimuni. Para Lorenzo, para Héctor Cúmpe, Jesús Henry. Para Henry II, Carmen Cici. Y Josimar, ¿dónde están las familias Carrasco? ¡Ahora sí! ¡Qué del señor! ¡Sígueme! ¡Cantar! ¡Tocachaca! ¡Eso! 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 ¡Eso es un sabor! ¡Eso es lévito de sabor! ¡Eso es un sabor! ¡Barnida Marcelo! ¡Y Onicio! ¡Muy bien! Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto de mi amor Te enamoré de ti, perdíame de mi amor Pero el que más siempre es mi tesor Para mi amor, tomar todo un amor No reanudaré, ya eres culpa de amor Hoy no sé qué mi amor No la querés mover, pero ya estaré ¡Inamorosa vida! ¡Eso, eso, eso! ¡Aquí nos vemos el cenazgo! ¡Para Roby, y la Uber, y el Chérez! ¡Gracias, gente, cenazgo! ¡Una chocra! ¡Una chica! 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 a dormir, que lo hiciste feliz, a mi corazón, mi amor, soy mi corazón, acuérdate, acuérdate chica, como dice, porque estoy tan solo, porque estoy sin perder, y soy tu mi cielo, mi amor, soy mi amor, soy mi corazón, porque estoy tan solo, porque estoy sin perder, y soy tu mi cielo, mi unico deseo de amor, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano con la chacra, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano con la chacra, porque estoy Porque estoy tan solo, porque estoy sin perderte, pues sé tú mi cielo, mi amor. El camino para todo el cuerpo es el helado, los encargados de velar por la seguridad e integridad física de cada uno de los bailadores. Muchas gracias, helado. ¡Buen besador! ¡Un besador para la gente de Chapia! ¡Un besador para Chapia! ¡Presente de la familia y locosa! ¡La familia mente! ¡Gala! ¡Gala la familia! ¡Marcelo! ¡El hijo de Penencia! ¡Dónde está el hijo de Dionisio! ¡Fuera! ¡Fuera, Dionisio! ¡El Dionisio! ¡Allá! ¡Ven a Santo Cumbia! ¡Ya te sale! ¡Una luna mía! ¡Dile que la quiero! ¡Que la quiero por su amor! ¡Brilla! ¡Ay, luna mía! ¡Que yo la espero! ¡Por amor se cita! ¡Que yo la espero! ¡Cómo dice fuerte! ¡Quiero pedirle perdón! ¡Por eso es mi retención! ¡Y entregarle mi pasión! ¡Con solo un beso! ¡Un beso! ¡Aquilo! ¡Quiero pedirle perdón! ¡Por eso es mi retención! ¡Y entregarle mi pasión! ¡Con solo un beso! ¡Un beso de amor! ¡Con solo un beso! ¡Un beso de amor! ¡Ay, luna mía! ¡Solo un beso de amor! ¡Quiero pedirle perdón! ¡Vuelven a la luna! ¡Vuelven a la luna! ¡Que la quiero! ¡Que la quiero! ¡Que la quiero! ¡¡Que la quiero! ¡Que la quiero! ¡Qué la quiero! ¡Oye, la familia de Saldíaz! ¡Para Pichicho! ¡Papacho! Quiero pedirle perdón, por eso mi detención, que me caiga mi pasión, con solo un beso, un beso de amor. Quiero pedirle perdón, por eso mi detención, que me caiga mi pasión, con solo un beso, un beso de amor. Quiero pedirle perdón, por eso mi detención, que me caiga mi pasión, que me caiga mi pasión, que me caiga mi pasión, con solo un beso de amor.